Bien dicen por ahí que después de la tormenta siempre viene la calma, y si alguien sabe de ello seguro es Paola Rojas, quien después de haber pasado días amargos al enterarse de los videos íntimos que se viralizaron de Sague, en los cuales mostraba sus dotes viriles, parece que ya es cosa del pasado. Y es que resulta que en el reciente programa de Netas Divinas la periodista aprovechó para contar un pasaje que quedaba como anillo al dedo al tema con el que estaba dialogando con sus compañeras Natalia Telles, Consuelo Duval y Daniela Magún. Su público quedó cautivado al saber la chusca historia. Muy confiada y segura de lo que vale y de lo que tiene, les narró el momento chusco que le pasó hace unos años en Portugal, cuando unos apuestos hombres estaban hablando de ella. Al final, sus amigas le rogaron que hablaran el idioma lo que los respondió, y Paola cautivó a los televidentes cuando habló perfectamente en alemán. Adiós, buenas tardes, escuché todo.